Internacionales Erupción Kilauea, el volcán de Hawái Este volcán ha entrado en erupción provocando la evacuación de centenares de personas en Hawái y numerosos daños materiales al paso de la lava Esta reciente erupción ha obligado a evacuar a centenares de personas en el archipiélago estadounidense La lava del volcán ha devorado decenas de casas y vehículos lo que ha hecho que las autoridades declaren el listado de emergencia Su actividad ininterrumpida desde los años 80 también ha venido acompañada de varios temblores incluyendo un sismo de magnitud 6.9 en escala de Richter registrado el viernes pasado La lava que supera mil grados de temperatura se desplaza a una velocidad que oscila entre 1 a 10 kilómetros por hora por día según los datos proporcionados por el Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile Aunque parece líquida, la lava se comporta como una mole en movimiento así que una de las estrategias que se han intentado es fragmentarla para que pierda la fuerza con que avanza Según los datos oficiales, más de 21 casas se han visto afectadas